Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo especial para mí, un vídeo que me hace ilusión compartir con ustedes. Lo quería subir el 10 de enero porque es una fecha importante para la persona a la que va dedicada el vídeo, pero no pudo ser, no tenía material suficiente o quizás no pude encontrar el momento adecuado para hacerlo, pero ahora he podido, gracias a la colaboración de Begoña, que desde aquí le mando un besazo enorme y gracias por colaborar con este proyecto. Yo le voy a explicar un poco el por qué no he hecho yo el homenaje en sí, o sea, el homenaje lo he hecho yo todo, pero por qué no le he puesto la voz al homenaje y es porque quizás no me sentía preparado para decirlo de mi propia boca, quizás mi voz no me guste a la hora de narrar nada, quizás sea simplemente porque quería escuchar de boca de otra persona lo que yo pensaba de Audrey, pero el caso es que mi amiga Begoña me ha ayudado muchísimo, os voy a dejar su Twitter para que la sigáis, para que escuchéis sus diálogos, la lectura de poesías que hace, la lectura de frases célebres, es una gran, gran, gran dobladora, yo creo que si no se dedica al doblaje es porque no quiere, porque realmente vale para esto y vale para muchísimo más, me ha hecho el favor de mi vida, porque realmente cuando yo he escuchado lo que ustedes vayan a escuchar a continuación, me he sentido satisfecho conmigo mismo por haberlo escrito, con Begoña por haberle puesto voz a eso, a lo que yo no era capaz, y al fin, después de casi, voy a cumplir 32 años, dentro de muy poquito, unos días, poder rendir un homenaje en condiciones a mi máximo ídolo, que es Audrey Hepburn. Es una carta que yo escribí, en la que si de alguna manera yo hubiera podido hacérsela llegar, pues lo que le hubiera dicho, lo que podría haberle dicho, o lo que le digo ahora porque no pude decírselo, porque nunca la conocí en persona. Espero que les guste este pequeño homenaje que le he hecho, para quien no sepa quién es Audrey Hepburn, es una de las mejores actrices que ha habido en el cine en general, no solo en el clásico, sino en el de toda la historia. Nació en 1929, pasó las duras y duras experiencias de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la Resistencia, llevando mensajes y los zapatos para los soldados de la Resistencia, luego empezó a trabajar en compañía de ballet, pero bueno, la consideraban demasiado alta, y sus pasos se giraron en torno al mundo del teatro y el cine, y donde la descubrieron para protagonizar Vacaciones en Roma, y a partir de ahí tuvo lugar su carrera meteórica, con películas como Desayuno con Diamante, Sabrina, Sola en la oscuridad, My Fair Lady 2 en la carretera, podría estar hablando de ella ahora, pero voy a dejar que hable mi yo más interno, mi verdadero yo, a través de la voz de Begoña, que como ya les digo, ha sido una parte fundamental en este proyecto, por haberme ayudado a poner voz a estos sentimientos que yo tengo dentro, este soy yo en esencia, esto es lo que pienso realmente de ella, y quiero compartirlo con ustedes, espero que este vídeo les guste, les encante, lo compartan para que todo el mundo conozca a Audrey Hepburn y su obra, conozcan la labor que desempeñó, y sobre todo el por qué es tan importante para mí, una persona que no conocí, que ella no me conoció, pero que de alguna manera, en el lugar espacio-tiempo, dieron las casualidades de que conocí su trabajo, y me sentí cercano a ella, espero que les guste, espero que se suscriban, si no lo están, ya han llegado aquí por este vídeo, que le den a like ya, que lo compartan, y que hagan el favor de cuidarse, para que podamos vernos en un siguiente vídeo, ustedes ahora van a escuchar a Begoña, y yo con ustedes. Querida Audrey, apareciste en mi vida en el momento que quizás, necesitaba una amiga, necesitaba a alguien que me levantara una sonrisa, una lágrima, una emoción, fuiste compañía, sin estar presente, fuiste ejemplo sin pretenderlo, y eres parte de mi persona, sin ni siquiera habernos conocido, no sé cuándo pasó, pero hubo un día, donde no supe vivir sin ver tu imagen diariamente, te necesito a diario, verte a diario, oír tu voz, suave y débil, pero que a mí me hace fuerte, eres elegancia, eres bondad, eres lo que yo siempre quise ser, y te tomé como referencia, cuando aparece tu nombre en la pantalla, sé que las siguientes horas de mi vida serán las mejores, y cuando aparece Demi, empiezo a echar de menos a una amiga, que no me conoce, que no sabe que existo, y cuando termino de leer alguna de tus maravillosas frases, no paro de imaginarte a mi lado, cogiéndome de la mano, esto es algo que mucha gente no entenderá, pero les entiendo, cómo es posible adorar, admirar, querer, amar, a alguien que nunca conociste, pero cuando alguien irrumpe en tu vida, en el momento indicado, y te hace feliz, no hay razonamiento que valga, no hay sentido común que nos guíe, y es que querer, no significa conocer, verte sonreír en tus películas, en tus fotografías, es lo que, me da fuerzas muchas veces, otras estoy enfadado con el mundo, y no quiero saber nada, es tan difícil el mundo de las emociones, que cuando recupero mi esencia, mi sosiego, tu imagen aparece en mi mente, calma, parece que me dices, tus películas, tu persona, me han acompañado en mi primer beso, mi primer amor, mi primer desengaño, la pérdida de un ser querido, la destrucción de mi propia persona, y el resurgimiento de las cenizas, para poder seguir adelante, suena locura, lo sé, pero te quiero, eres mi amiga, y aunque muchas personas, no pueden entenderlo, te siento cerca, hay días rojos, como tuyos llamabas, en desayunos con diamantes, donde no sé, qué rumbo tomar, qué debo hacer, o cómo, y en ese momento, siento una brisa, de aire fresco, rozándome las mejillas, eres tú, loco parezco, pero no me importa, intentar imitar, tu vida sería un error, eres, has sido y serás, única, tu calidad interpretativa, pero sobre todo, tu calidad humana, hace que sea imposible, no quererte y admirarte, luchar por los desfavorecidos, a cambio de nada, hacer películas, porque tu público, quería que volvieras, todo por los demás, cuando muchas veces, nadie, te daba nada, así me sentía yo, Odri, a veces, dijiste, que lo único, que necesitabas, para ser feliz, era una casita, con una chimenea, llena de hijos, y de algo de chocolate, para comer, hay ocasiones, en las que, eres para mí, esa casita, ese calor, la alegría, que dan los niños, correteando por ella, y me causas, más felicidad, que el chocolate, doy gracias, por el día, en el que, de manera casual, apareciste en mi vida, arrasaste, con todo lo malo, y empezaste, a llenar, mi cabeza, y mi alma, de cosas buenas, arrancaste, las raíces, de un arbusto, de un dolor profundo, causando, por el rechazo, y el odio, que tanto, había tenido, sobre mí, ahí hiciste florecer, un sinfín, de buenos momentos, y recuerdos, emergió, un árbol, de confianza, y de amor, donde siempre, está tu imagen, para muchos, eres una actriz, para otros, un icono, para mí, eres esa amiga, que sin, estarás, ha estado, y sin escuchar, ha escuchado, y sin habernos conocido, nos conocemos, enviado, no sé, qué habrá, más allá, del fin, del arco iris, no sé, dónde estarás, ni a quién, acompañarás, lo que sí sé, es que te, siento cerca, y quizás, algún día, quizás, lejano, crucemos juntos, el río, de la luna. Gracias.